Aumenta a 27 el número de muertos tras la explosión y posterior incendio registrado este lunes en un mercado en San Cristóbal, República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencia informó que ya se han encontrado los cuerpos del número de personas que se reportaron como desaparecidas y se está en la labor de identificación. Al menos 59 personas resultaron heridas, nueve comercios fueron afectados y otros cuatro quedaron totalmente destruidos. Las autoridades sanitarias instaron a llevar mascarillas debido al humo tóxico en el lugar de la explosión.